El movimiento es de Bravo, Bravo en el toque no es bueno, levanta mucho el esférico pero todavía alcanzó, llega Bravo Gol, Chivas empató, Bravo hace la jugada, es el que la inicia, entra al área después de que por arriba alcanzó Medina a tocarle Y el Guadalajara ya empató el partido, gol por la nutrición, Chivas uno por uno, nutrición para 50 niños hasta Oaxaca El gol del empate de Omar Bravo, Nacho Suárez Que buena jugada de los jovencitos, no, 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 como se mueve la triangulación